Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy EnterCov y es para mí un gran honor tenerte de nuevo en mi canal. Como les dije, muy contento con los mensajes, con la sugerencia, con los comentarios, con todo, con toda breve reseña que me han dado, una info, una... Todo, todo, todo lo que me dijeron y que obviamente les he contestado. Muchas gracias por el aguante, por el apoyo, por sus sugerencias, porque el canal viene creciendo a la par de ustedes, porque si no, esto sería, como les dije, un canal diminuto, escuchando rock alternativo. Y acá estoy, conociendo más bandas de la gran fucking madre. En fin, como les dije, tengo mi lista de sugerencias y hoy, hoy quiero escuchar otra banda que se llama El Cruce. La canción que me dejaron se llama Voy a entrar en ti. Tengo un link también, esto es lo que me gusta. Me gusta que me dejen un link y me dejen como el misterio, ¿no? De, mirá, vos copia esto y cuando reacciones, pégalo y escuchá, perdete, lo que sea. Así que antes de copiar ese link, voy a buscar quiénes son o qué es El Cruce. El Cruce, banda. El Cruce es una banda de blues rock chilena formada en 1999 por Felipe Toro y Claudio Valenzuela. Claudio Valenzuela me suena, es conocido, debe ser conocido, ¿no? En algún lado leí ese nombre y apellido, o me estoy confundiendo. Claudio Valenzuela y Felipe Toro también. Quizás en algún momento de mi vida escuché ese nombre, pero de la banda no escuché nada. O quizás me estoy confundiendo, sinceramente. No me sirve nada mentir y me dejó en duda, pero bueno. El grupo lidera un movimiento underground en la escena de rock y blues chilena a partir del estilo musical blues criollo, que ellos mismos se adjudicaron. ¡Wow! Esto es novedoso, así que ya voy preparando los auriculares y voy a buscar esto. El Cruce, voy a entrar en ti copiando el link. Sí, acá. A ver, publicidad no. ¡Bien! ¡Opa! ¿Qué es esto? Voy a entrar en ti en vivo, en escena viva. Bueno, como verán me tocó publicidad, así que es más fácil cortarla en vez de hacer tanta vuelta. Maximizar pantalla. Bueno, se ve muy actual, muchos instrumentos que tengo muchas ganas de conocer ya. Con el permiso de ustedes, le doy play. Ese piano es bien blues, claramente. Él debe ser el cantante, ¿no? Ese piano es bien. Ese piano es bien. En primer momento, ¿qué es lo que he visto? Al fin llegó el momento Que tanto esperé De convertir tu cuerpo En mi segunda piel Acariciar tu seno Con firme suavidad y saborear tu sexo hasta la saciedad No descansaré hasta que tus ojos pierdan su color No descansaré hasta que tu rostro sea solo rubor Te voy a dar lo mejor de mí Voy a dar lo mejor de mí Voy a entrar en ti Mi sangre ya palpita, explora tu interior Somos mezcla perfecta de saliva y sudor Termino y luego de un respiro Empiezo de nuevo bailando contigo Voy a entrar en ti Voy a entrar en ti Voy a entrar en ti Tien versos que provocan y que enuncian de él Tu risa es una hermosa melodía Y mejor notas que perfuma de la uniente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a entrar en ti 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 Tremendo Sin palabras Sin palabras, que cantante El del órgano ya estaba bien Cada uno, no puedo decir solamente Este estaba bien Realmente cada uno Cumplió con su labor Pero el cantante Man, el cantante Necesito saber quién es Ahora un rato voy a googlear Sobre todo Ese voy a entrar en ti Y el final El final sobre todo Qué voz, qué manera No tengo palabras No tengo palabras Vamos a buscar Voy a entrar en ti Voy a entrar en ti Esta canción Esta canción Yo me la llevo ya mismo A mi playlist Qué temazo Y este vivo Le voy a poner me gusta Y me lo voy a llevar también A mi lista de reproducción En YouTube Por Dios Voy a entrar en ti El cruce letra Qué temón No, qué se me abrió Habré tocado esto sin querer Bueno, una página Bueno, antes de leer la letra Creo que Claramente habla De la forma En hacer el amor ¿No? De la forma de De florecer Mirándote a los ojos Creo que es una forma de hacerlo así Una forma de De describir el sexo Entre dos personas ¿No? Qué lindo Por Dios Yo lo tomé así Quizás no es así Quizás sí Pero creo que la canción Me llevó a eso Y creo que el mismo blues De ellos también genera ese algo ¿No? Esa perversión consensuada Y nada Vamos a hablar la letra Pero me encantó Qué buen tema Loco Qué buen tema La voz de este hombre también Qué genial No busqué los nombres de la banda Así que ahora un rato lo busco Porque quiero saber de ellos también Me quedé con ganas Al fin llegó el momento Que tanto esperé De convertir tu cuerpo En mi segunda piel Acariciar tus senos Con firme suavidad Y saborear tu sexo Hasta la saciedad Encima Encima son Palabras que Que riman Que Wow No descansaré No descansaré Hasta que tus ojos Pierdan su color No descansaré Hasta que tu rostro Sea Solo rubor Wow Wow Pero Qué mujer no cae Qué persona no cae Derretido con algo así ¿No? Te voy a dar Lo mejor de mí Voy a entrar en ti Voy a entrar Qué bien Obviamente A mí no me va a salir Bien Pero Wow Qué genial Chabón Cómo la canto Mi sangre ya palpita Explota Tu interior Somos de mezcla perfecta De saliva y sudor Encima sigue rimando O sea Por si no te alcanza La letra clara Te viene con rima Termino Y luego de un respiro Empiezo de nuevo Besando tu ombligo Voy a entrar en ti Tu cuerpo Una Insolente poesía Con besos que provocan Y que encienden Tu risa Es una hermosa melodía Con notas Que perfuman El ambiente Estos chabones Son unos poetas Más vale que Cuando busque el cruce Diga Poetas Porque si no rompo todo O sea Andá a escribir esto Hoy en día Andá Andá a hacer algo así Una letra Tan excelente Tan Tan perfecta Que de la perversión Llega a un límite Y no sobrepasa Sino que la perversión Lo hace de una forma erótica Y tan sensual Y tan Tan perfecta Donde Donde Lo vulgar Lo vulgar No sea vulgar Solamente sea Una poesía Una En mi caso Una manera De De amar a la mujer De De describir Cuán perfectas Son las mujeres Para el hombre Y wow Que genial Voy a buscar los nombres Esta canción me encantó Este vivo Me encantó Sobre todo Lo voy a Guardar Ahora quiero conocer de ellos Bien Los miembros son Felipe Toro Claudio Valenzuela Jorge Quinteros Gustavo Alburquerque Y Eduardo Silva Una blanda Eso creo que ya lo leí Son poetas Loco ¿Por qué no me dicen Una banda chilena Con poesía De la gran Puta madre? Bueno eso sería en mi Wikipedia Pero Acá supongo que hay que ser Más Más decente Más prolijo No Alguien como yo diciendo eso Separación No voy a leer No quiero No quiero Espolearme nada Pero Bueno Quería ver un poco esto Sobre todo Los miembros No sé si siguen tocando Si dice ahí Separación O si volvieron Espero que no se hayan separado ¿De cuándo es esto? ¿2017 será? ¿O esto fue subido en el 2017? Bueno Dame más data de ellos Dame Más información Más 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 de De ellos De lo que sea Un poco de su historia Un breve resumen Canciones de ellos El cantante El cantante El cantante está loco No puede tener esa voz Tan 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 perfecta Tan Tan buena ¿No? Qué genial E insisto Chile 6 Sin parar de sorprenderme Y seguro que tiene más bandas A full Para mostrarme Y estoy acá Ansioso De conocer Y grabar Y ver esto Que vean La reacción De alguien Que conoce La música Por primera vez ¿No? Nada No tengo palabras Sinceramente Gracias por la sugerencia Gracias por Gracias por Lo siento cada vez más Y me pone contento eso Toda canción que me sugiera Siempre va a estar En mi canal Escuchándose De a poco Estamos siendo un poco más Y está muy bueno Esa onda De estar más unido De conocer Te paso una parte de mí Y espero que te guste Y hasta ahora Todo lo que me han mandado Me encantó Y será siempre así Con mucho respeto Con muchas ganas De seguir escuchando Conociendo Y que Que no muera el rock Loco Que siga viendo Esta música Que sea infinita Para todos De generación en generación Y que Que el rock No caiga nunca No me importa La La nacionalidad Solamente dame música Que quiero escuchar Y quiero seguir sorprendiéndome Y quiero Quiero Un sueño Que estemos todos unidos Escuchando Dándonos una parte De cada uno Y nada Muchas gracias Muchas gracias por pasarte Así que te veo en la próxima Nos vemos Chau chau